por medio de drones de Estados Unidos, ellos con el pretexto de cuidar que no entren migrantes ilegales o más bien que no entren migrantes sin papeles porque todos los seres humanos somos legales. ¿Qué tal amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Hay un extraño enemigo que quiere profanar con sus plantas no solo nuestro suelo, sino también nuestro aire, sino también nuestra agua y también nuestro litio. Estados Unidos quiere apoderarse de las riquezas mexicanas y el presidente López Obrador no lo ha permitido y no lo va a permitir. Apenas el día de ayer platicábamos de cómo Estados Unidos está intentando internar a nuestro país drones para supuestamente perseguir a la delincuencia organizada, cuando lo único que quieren hacer es proteger sus negocios y acabar con los delincuentes que no les convienen y quedarse con los delincuentes que les convienen. A Estados Unidos, sobre todo a la seguridad de Estados Unidos, les importa pues tres chingadas, como diría mi abuelita, lo que pase con las vidas de los mexicanos. No es caridad, señoras y señores, lo que quiere Estados Unidos es quedarse con nuestro país y la verdad es que lo habían estado logrando con todos los gobiernos neoliberales hasta que toparon con pared. ¿Por qué les platico esto? Porque pues empieza esta crisis, una crisis del estira y afloja, una crisis que el gobierno de Estados Unidos quiere más y el gobierno de México quiere hacerse más independiente. Fíjense, en los últimos días hubo algunas declaraciones, algunas de ellas más desafortunadas que las otras, porque, bueno, resulta que hace un tiempo, cuando estuvo Donald Trump, pues estaban planeando lanzar artefactos a nuestro país, no sólo, no sólo vigilar, no sólo ver lo que hacía nuestro ejército, no sólo tenernos controlados, sino también, pues, incluso salirse de su competencia, como dicen algunos de su jurisdicción, y atacar objetivos en nuestro país, cosa que, pues, no debería de hacer. La verdad es que tienen que pedirle permiso al pueblo mexicano, tienen que pedirle permiso al gobierno mexicano, que es el representante de la soberanía que somos todos nosotros. Bueno, pues, en los últimos días, el republicano James Comer, pues, dijo que había sido un error no haber tomado estas decisiones de atacar a nuestro país. Y tuvieron eco sus declaraciones, estas declaraciones fueron hechas el marzo, y ahora Tucker Carlson, expresentador de noticias en Estados Unidos, pues, propuso, ahora sí que de plano, atacar México, así como lo pueden ver en su pantalla, y dice que somos peores que Rusia. A ver, por un lado, yo le voy a dar la razón a este señor, a ese señor de nombre Tucker Carlson. Le doy la razón por un solo motivo, sí somos peores, porque Rusia se está defendiendo con uñas y dientes para tener su soberanía y para tener su libertad. Y los mexicanos, también vamos a hacer lo mismo, con uñas y dientes vamos a defender nuestra soberanía, vamos a defender nuestra libertad, y vamos a defender al presidente López Obrador. Nadie, ningún gobierno extranjero, va a venir, o a querer venir a decirnos qué hacer, y menos van a lanzar artefactos que pongan en riesgo la vida de los civiles. Esto es imperdonable, y si a Estados Unidos se le ocurre poner un solo artefacto en nuestro país y acabar con un solo mexicano, la Marina y la Sedena deberían estar preparadas para atacar objetivos que hayan ordenado, pues, ese ataque en contra del pueblo mexicano, porque un ataque en contra de uno es un ataque en contra de todos. Ellos lo hacen solo para defender los intereses de los dueños de acciones, de sus compañías, los bienes que tienen en nuestro país, no crean que les importamos los mexicanos. Por su parte, pues aquí está el exfiscal de Trump que efectivamente sí pidió enviar al ejército de Estados Unidos a México para combatir supuestamente a la delincuencia, y esto pues ya quedó todo en un simple mal trago. Aunque bueno, ellos siguen batallando, ya incluso nos sacaron del Acuerdo Norte y quieren quedarse con más posiciones para dejar a México en un tema, en una posición más débil. Fíjense, hace unos meses pudimos observar esto por medio de drones de Estados Unidos, ellos con el pretexto de cuidar que no entren migrantes ilegales, o más bien que no entren migrantes sin papeles, porque todos los seres humanos somos legales, que no entren migrantes sin papeles a su país, pues empezaron a grabar también el espacio aéreo mexicano, y de esta forma se hacen de inteligencia, se hacen de información. El gobierno de Estados Unidos ya empieza a conocer todas nuestras bases militares, el gobierno de Estados Unidos empieza a espiar incluso al presidente López Obrador, él mismo lo ha dicho a las mañaneras, el gobierno de Estados Unidos empieza a espiar a la Marina, al ejército, a la Sedena, el gobierno de Estados Unidos nos quiere sumisos, nos quiere bajo su yugo, y tienen mucho temor de que México y Rusia se conviertan en aliados, y tienen mucho temor de que México se convierta en una soberanía energética que es al rumbo al que estamos caminando, y bueno, pues también han mandado ya sus tropas a las fronteras. Esto es del 18 de enero de 2021, parece que fue en Honduras o en Guatemala, estos policías que ven son hondureños o guatemaltecos, pero están financiados por Estados Unidos. Bueno, pues eran para, estaban ordenados para reaccionar en contra de la caravana migrante, que ustedes ya recordarán que hubo no una, sino varias caravanas para llegar a Estados Unidos saliendo desde Honduras y desde Guatemala. Pues así las cosas, amigas y amigos, así las cosas con la política exterior de nuestro país, así las cosas con el intento de Estados Unidos de ser injerencistas. Y bueno, hablando de la política exterior, y para no variar, me gustaría compartirles pues algo del ex canciller Marcelo Ebrard. Acabo de leer la columna de Mario Maldonado del Universal otra vez. Es su servidor. Me gusta leer las columnas del Universal por dos razones. La primera, porque tienen mucha creatividad y me gusta a veces contestarles a lo que dicen. Me gusta responder con argumentos por qué las cosas que dicen en contra de Morena no son reales. Y me gusta también porque ellos tienen muchos contactos al interior de Morena, que saben mucho más que su servidor. Y este tema también me parece muy interesante y esa es la segunda razón por la cual los leo. Fíjense que cuenta Mario Maldonado que ya empezó el proceso en el que algunas corcholatas se empiezan a bajar del barco. Y cuenta Mario Maldonado que una corcholata se va a ir con Claudia Sheinbaum y que las otras se van a ir con Adán Augusto López. Y dice que Marcelo Ebrard se va a quedar sin el apoyo de nadie más que su propio apoyo. y nos dice más adelante con quiénes se va a ir cada uno. Dice Mario Maldonado que tanto Ricardo Monreal como Manuel Velasco se van a ir con Adán Augusto López porque construyeron una relación muy sólida cuando Adán pues estaba en medio de López Obrador y de Ricardo Monreal ya ven que no se hablaban y una relación también entre Manuel Velasco y el Niño Verde que es otro tipo así que Adán Augusto estaría sumando la voluntad de Ricardo Monreal y la voluntad de Manuel Velasco y por su parte Claudia Sheinbaum estaría sumando la voluntad de otro presidenciable que es Gerardo Fernández Noroña aquí lo dice el diputado el exdiputado del PT Fernández Noroña haría lo propio con la excefa de gobierno mientras que el excanciller se quedaría sin el apoyo dentro de las cocholatas a pesar de que transita bien con una parte del partido verde así que esto pues debería de preocupar debería preocupar a Marcelo Ebrard desde mi punto de vista ya Marcelo mejor miren como dirían por ahí le doy la bendición a Marcelo Ebrard que se vaya a la oposición porque con sus propuestas por la forma en la que se expresa de otros candidatos pues él él está tratando de conquistar ya el voto de la oposición Marcelo Ebrard piensa que ya tiene el voto de la izquierda aquí en el saco y se está dedicando literalmente a pues dedicarse a a tratar de tener el voto de la derecha bueno pues si quiere el voto de la derecha porque no va y lo busca con la derecha ese es mi punto de vista señores y señores ya las cosas empiezan a tener claridad no sé si ustedes concuerden con Mario Maldonado empieza los diferentes escenarios parece ser que Ricardo Monreal se suma a Adán Augusto parece ser que el Guero Velasco se va a sumar también a Adán Augusto parece ser que si se cae la alianza PAN-PRI-PRD parece ser que el PRI estaría sumándose también en caso de que Adán Augusto quede y bueno estaría interesante ver cómo quedaría parada y la reacción de la doctora Claudia Sheinbaum si tendría por ahí un as bajo la manga dice por ahí que las cosas se están poniendo muy interesantes y ahí estaremos nosotros para platicar lo que vemos lo que vayamos escuchando lo que vayamos leyendo y bueno pues aquí estamos a la orden amigas y amigos llegamos al final de este video recuerda que la historia la hacemos todos así que infórmate actúa y pon a México en marcha nos vemos hasta la próxima Música Música CC por Antarctica Films Argentina